La Asamblea General de Naciones Unidas tiene una nueva líder. Se trata de la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa Garcés. La diplomática se convirtió este 5 de junio en la cuarta mujer en ser elegida por los miembros de este organismo como presidenta, esta vez de la sesión número 73, donde el turno le correspondió a América Latina y el Caribe. En conversación con la voz de América, después de su elección, la funcionaria resaltó la importancia de ser la primera mujer de América Latina en obtener este cargo, tras vencer con 128 votos a otra de las aspirantes, la embajadora de Honduras, Mary Elizabeth Flores Flake, quien obtuvo 62 votos. He dedicado este triunfo no solo a mi región, a mi querida región de América Latina y el Caribe, pero la he dedicado a todas las mujeres que estamos en el escenario político, que nos ha costado muchas luchas y mucho esfuerzo llegar a posiciones políticas de alta importancia y que cuando ahí estamos nos toca doblemente demostrar nuestras capacidades. Durante su conversación con la voz de América, la presidenta electa de la Asamblea General de Naciones Unidas indicó cuáles serán sus objetivos fundamentales durante esta presidencia que iniciará el próximo 18 de septiembre. Las migraciones será un gran tema para la próxima sesión, también temas tan importantes como el cambio climático, como el tema del combate a las desigualdades, como el tema del trabajo decente. Yo creo que uno de los grandes retos que tiene ahora la humanidad, el norte, el sur, el este y el oeste, es precisamente la generación de empleo de calidad. A estas prioridades se suma otro proceso que ya está en marcha y que deberá entrar en vigor durante su mandato, la reforma de Naciones Unidas. Con respecto a temas urgentes en la región, como la crisis migratoria y humanitaria de Venezuela, explicó que son los organismos regionales los encargados de actuar. En el caso de Venezuela, en UNASUR, en la OEA, hay instancias regionales que deben abordar los problemas regionales. Hasta el momento este tema no ha llegado a la Asamblea General. Agregó además que este tema en la ONU también depende de los países miembros. Frente al tema de la paz en el Medio Oriente y la situación en la franja de Gaza, la alta funcionaria afirmó. Yo creo que esta es una deuda pendiente. Hay 40 años de resoluciones y decisiones sobre el tema de Medio Oriente. Sería importante que entremos en un proceso de cumplimiento y de respeto a las decisiones que han tomado los países sobre el tema de Medio Oriente. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.